Potajes, cocidos, cazuelas, ensaladas... ...las legumbres nos dan mucho juego... ...y en Andalucía tenemos algunos de los mejores garbanzos de España... ...así que nada mejor que pasar un buen día de campo... ...conociendo mejor el cultivo y la labor de los agricultores... ...en torno a este alimento básico y esencial... ...de nuestras mejores recetas tradicionales. Nuestro destino de hoy, la fértil y rica comarca de La Janda... ...en la provincia de Cádiz... ...donde hemos quedado con Joaquín... ...para que nos guíe en esta tarea. Estas tierras son muy buenas para el garbanzo... ...porque es una tierra tipo bujeo... ...y además tiene otra característica muy importante... ...que es que estamos muy cerca del mar... ...entonces eso le da una particularidad a la planta... ...y unas características que luego se las transmite al grano... ...esta variedad es del tipo blanco lechoso... ...es un garbanzo que es tierno, es fino al paladar... ...y tiene una cremosidad y un sabor muy bueno. El campo en esta época del año está en uno de sus mejores momentos... ...y da gusto disfrutar de los diferentes matices de colores... ...que poseen las matas de garbanzos... ...hay quien apuesta por su consumo en verde... ...porque están deliciosos frescos... ...o bien dejar los que terminen de madurar... ...para disfrutar de un buen potaje de garbanzos. Es una planta que va desarrollándose poco a poco... ...cuando tiene esa altura de unos 25 o 30 centímetros... ...empieza a echar las primeras flores... ...que son, así se ven las flores... ...estas flores las polinizan los insectos... ...y se forma lo que es el vacillo... ...normalmente... ...tiene un garbanzo dentro de cada vacillo. ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo acerca de los garbanzos? Porque nos hemos dado cuenta... ...que un producto tan nuestro... ...y tan arraigado a nuestras costumbres gastronómicas... ...era un gran desconocido en el campo... ...poco sabíamos acerca de su siembra... ...del aspecto de la planta... ...o de sus ciclos de crecimiento... ...en fin... ...¿qué vamos a decir ya de tantas y tantas lecciones... ...que afortunadamente... ...nos dan el campo y los agricultores... ...pero seguimos aprendiendo... ...y nos vamos ahora a la cooperativa local... ...a conocer a Marina... ...para que nos dé algunas recomendaciones... ...acerca de este alimento. La cooperativa no actúa de almacenistas... ...la cooperativa solamente le coge al agricultor el garbanzo... ...y es el proceso y el tiempo... ...necesario para proceder a su venta... ...normalmente el garbanzo este blanco lecioso... ...lo que es el remojo... ...normalmente como lo hacían nuestras abuelas... ...la noche antes, a última hora... ...se acordaba de que por la mañana quería poner un potaje... ...pues la noche antes... ...este garbanzo coge mucho... ...el saborcito del chorizo, de la carne y demás... ...y es cuando es apetecible. ¡Qué maravilla poder disfrutar de legumbres como los garbanzos... ...cultivadas con todo el mimo... ...para que podamos organizar nuestra alimentación... ...y hacerlo además de una forma saludable... ...porque las legumbres... ...cargadas de propiedades y de sabor... ...son uno de los pilares de nuestra dieta... ...y nuestras costumbres... ...vamos a probarlo... ...no nos vamos a arrepentir... ...vamos a consumir... ...garbanzos de Andalucía.